Gracias por seguir con nosotros y bueno, retomamos el tema con Vero Vázquez. Pero a mí me gustaría en esta forma de la comunicación, el silencio, ¿qué tanto te expresa el silencio? ¡Wow! El silencio tiene muchas connotaciones, ¿no? A veces el decir nada es decirlo todo. A veces es mejor guardar silencio que de emitir una mala respuesta en un momento de enojo. A veces el guardar silencio es parte de poderme encontrar primero a mí. Acuérdense que somos espejos, decimos espejos humeantes, porque vamos reflejando todo lo que nosotros. Es decir, eso que ves en tu niño, eso que ves en tu adolescente, eso que ves en tu hijo, pregúntate de dónde lo está aprendiendo, dónde adquirió esos códigos de comportamiento, en qué momento los desarrolló y los hizo suyos, cómo podemos estar. Esto, amigos, no se trata de culparnos. Yo sé que como padres, y hablo por mí, podemos cometer muchos errores, ¿no? Nuestros padres, con todo el amor, pueden haber cometido errores con nosotros. Lo importante ahora es darnos cuenta que podemos hacer la diferencia, que marque la diferencia en el crecimiento de nuestros hijos. Ahorita que mencionaba el silencio, hay muchas veces, ¿y qué pasa eso en casa? Porque es bien común. Me enojo contigo, leí del hielo y no te hablo. ¿Qué vas a solucionar así, días o semanas sin hablar? Como decía Vero, a lo mejor es prudente, perdón, Vero, por algunas horas o tal vez un día o dos. No, pero luego ya es que es mucho tiempo. Como para que no explote la rabia o la ira. Pero ya estos silencios provocados de días, de meses, que se puede dar en las parejas y en los hijos, porque puede ser también una forma de límite, de decir, bueno, yo mantengo mi silencio porque no estoy permitiendo que me agredas. Cuando tú estás listo a hablarme con respeto, se abre la comunicación, pero también el silencio este de que te veo y… Sí, puede ser un silencio sanador o puede ser un silencio provocativo. El silencio provocativo habla de que te hago la ley del hielo y para mí no existe. Y eso, amigos, en lugar de alejar, de acercar corazones, los estamos alejando más. En lugar de solucionar, siempre tenemos que pensar quién es el adulto ahí. De verdad, en una relación, quién es el adulto. No podemos, si mi hijo de 7, de 10 o de 15 años está haciendo esa situación incómoda, no me puedo decir, bueno, somos dos adolescentes peleando. En algún momento tenemos que decir quién es el adulto y por qué en algún momento me interesa a mí estar mejor todavía con mis hijos. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que ir y prepararme, aprender a pedir perdón, amigos? Aprender a reconocer nuestros errores con nuestros hijos. No nos hace menos padres o menos fuertes. Nos hace más seres humanos entendiéndonos y pudiéndole decir a nuestro hijo desde nuestras enseñanzas, hijo, también me sé equivocar, también me he equivocado. Acuérdense, amigos, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, arrastremos con el ejemplo. Vamos a empezar por nosotros, siendo, antes de criticar, vamos a ver qué estamos generando. No podemos dar lo que no tenemos. Yo quisiera invitar a los padres, por ejemplo, trabajo mucho con los padres divorciados en algún momento. No tomen a sus hijos como rehenes, porque a veces es, te quedas conmigo y te doy, y hay una negociación, y son mis mensajeros para ve y dile a tu papá o ve y dile a tu mamá. Finalmente, el divorcio es entre adultos. No te divorcias de los hijos, te divorcias de la pareja. Exactamente, Ale. Pero, ¿dónde te encontramos? ¿Qué cursos tienes? Yo estoy intrigada, ya me quiero ir contigo, porque también es demasiado estrés estar aquí. Por favor, cuéntanos. Amigos, pues tenemos, en Procer, estamos aquí en Jardines de Celaya, sus órdenes desde hace ya varios años. Tenemos talleres de constelaciones familiares, que es otro tema apasionante, impresionante también, de situaciones de herencia que vamos cargando y que vamos dejándole. A veces no sé lo que estoy haciendo, simplemente lo repito. Estamos en Jardines, nuestra página web es www.procerpnl.com y nuestros teléfonos es 613-7905, 613-7905. Tenemos talleres para Tai Chi, para adultos mayores, tenemos cuentos vivenciales para niños, adolescentes. Vamos a abrir la certificación internacional, la tercera ya generación en Celaya, certificación internacional en programación neurolingüística. Somos CEMEX-CEDAIA, estamos avalados por la Universidad de Santa Cruz, California, con la señora Judy Delosier, creadora de la PNL. Amigos, hay un universo esperándote de información. Y aquí con nuestros amigos de VIA vamos a dejar nuestra información y correos para quien quiera. Gracias. Muchísimas gracias, Vero. Y así como dice Alex, se antoja ese cambio positivo en nuestra vida.